No, remate, y si Valdés no está ahí, creo que todavía tiene más espacio para tirarse atrás y rematar. Pero quién sabe, ya me genera dudas, ¿no? Porque yo creo que ya estaba ahí Sánchez Purata. Sánchez Purata, sí, claro, es verdad, emperador. Desesperado, Nahuel Guzmán, porque este conjunto... Paul, espera. Uff, no suena bien. Más tengo hoy. Rápido y a tu manera, solo en AutoZone. ¿Y quién está en estreno hoy? Uff, botas nuevas. Odífonos nuevos. ¿Y qué está estrenando Jaime?